Amigos de Azeta Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estamos nuevamente con PES 2018 Liga Master. Vamos a ir a seguir con este modo de juego y antes les quiero mostrar que, en este caso, ya licencié la Liga Española. ¿Qué significa? Bueno, lo que hice fue agregarle los escudos, me falta el de la segunda división, que no lo agregué, y también licenciar la segunda división, pero lo que es la primera división ya la licencié, puse los escudos de la Liga, de la Liga Santander, la Copa del Rey, la Supercopa, y también renombré todos los equipos, obviamente los no licenciados, con su escudo y los kits de cada equipo. Así que si me toca enfrentar a algún equipo español o de la Liga Española, ya sean Copa o lo que sea, lo tenemos licenciado. Me queda solamente licenciar la Liga Inglesa, que lo voy a hacer en estos días, muy pero muy fácil, ya que van a editar e importar datos y ahí importan los kits, escudos, todo lo que quieran, y lo pueden cargar, que es lo que se hacía en PS4 y no estaba para PC, y esto se agregó, y la verdad que nos facilitó muchísimo, ya que no me quiero bajar Option Files o parches por una cuestión de que se me crashean online, y no quiero que eso pase. Así que prefiero editarlo yo simplemente, y después iré agregando algunas cositas, como los de televisión y todas esas cosas. Bueno, vamos a seguir con nuestro equipo, recuerden que en el último partido habíamos ganado un empate y una victoria, fue nuestra primera victoria, seguimos jugando en Leyenda y 7 minutos, y vamos a ver qué va a pasar hoy. Por lo tanto, negociaciones. Vamos a ver por quién tenemos oferta. Esta la voy a rechazar. Está bien que es bastante plata, pero es un jugador importante para mí. Malquit, a ver si había algún otro. Nanguis. Creo que Nanguis lo voy a aceptar, porque ya tengo a Bernard, que no sé por qué no me aparece Bernard, o no lo estoy viendo yo. ¿Dónde está Bernard? A ver. David Amendil, Bautak, Nanguis, Ponce, Ojo... No lo encuentro a Bernard, o sea, lo tengo en mi equipo y no lo encuentro. ¿Será porque está a préstamo? La verdad que no lo entiendo. Bueno, esto lo vamos a vender. Quiero ver... Esperá, ¿por cuánto sería? 823. ¿Vamos a renegociar? Ah, no. Vamos a aceptar, porque ya lo había renegociado a este. Perfecto. Bueno, otro jugador que vendimos. O lo dimos a préstamo, creo. Otros clubes. Tengo un MO del Napo y 8 millones de... ¡Ay, no llego! A ver, vamos a intentar renegociar que nos den un poquito menos de pago de transferencia. Vamos a probar ahí dos años de contrato. Un poquito menos de sueldo anual. Ahí está. A ver qué nos dicen, chicos. Bueno, vamos a esperar una respuesta y ya vamos a ir al próximo partido. Ah, vamos a usar el casatalentos. Usar casatalentos, a ver. Vamos a buscar un MO, ya que estamos. O, bueno, sería ahí, MO. Bueno, activar. Perfecto. Ahí estamos. Estamos buscando. Bueno, vamos a ir a nuestro siguiente partido. Estoy un poquito resfriado. Y es feo cuando te agarra así, porque... Te dan ganas de estornudar. Y, bueno, nada. Disculpa que me sople la nariz. Bien. Vence a prender la siguiente habilidad, que es tijera. Perfecto. Conseguiste 1600 puntos. Bueno, último día del periodo de transferencias. Vamos a ver en la renegociación. A ver si nos aceptan, digamos, lo que ofrecimos nosotros. Por este último jugador. Negociaciones. A ver. Bien, perfecto. Vamos a aceptarlo. Bien. Perfecto. Creo... Lo que no sé... Bueno, presupuesto tengo 900.000. Creo que está bien. Es el presupuesto disponible. No es lo que me queda en el club. Que eso está bueno. Porque si sería lo que me queda en el club, estaría recontrafundido. Ok. Así que tenemos saldo a favor. Un millón. Bien. Algo más tenemos por acá. Mi equipo. Bautiak. Ok. Lo vamos a vender también. Porque... Si no digo mal, ya tengo... Voy a mirar estrategias, por si las dudas, chicos. Porque ya es el último día del periodo de transferencias. Lo quiero hacer bien. Yo tengo a Bernar. Y tengo a Nian. Entonces, directamente, vamos a venderlo a este jugador. Negociaciones. Mi equipo. Bautiak. Para que no me quede un... Bien. Aceptar condiciones. Sí. Perfecto. Cierra anunciadora. Bueno, con esto ya estamos, ¿eh? Vamos a avanzar en el periodo de transferencias. Ah, quizá podría buscar alguno de la filial. Obviamente me dijeron que entones jugadores de la filial. Que lo voy a hacer también. A ver. Vamos a buscar para... No, igual lo tengo en equilibrado. Así que... Pero podría ponerle, por ejemplo, este delantero. Un cazagoles. A este da un hombre de área. Un 87. Uh, me gusta. Bastante alto. Y después del resto... Está más o menos... Mira, este M.O. Estaría interesante también. Uy, este delantero también me gusta. Uno con el 80 y 19 años. Cazagoles. No sé si no lo firmo ese, ¿eh? Me parece que lo voy a firmar. Vamos a ir a la filial. En negociaciones era, ¿no? Sí. Ojo que ese delantero me gustó, ¿eh? Gruglen. Vamos a firmarlo. Ah, no tengo... ¿Y qué? Pero si no se me fue... No se me fue mi otro jugador. A ver. Avanzar el tiempo. Avanzar una hora. A ver si puedo ahora. Por lógica se tendría que ir... Boutiak. Confirmar. A ver ahora. Espero que me deje. Dirección de equipo. Negociaciones. Equipo filial. No, tengo que liberar a algún jugador. Bueno, vamos a liberar a alguno y listo. Alguno que no use. Lateral por izquierda. Nada, tengo un montón. Me voy a liberar a este. Lo voy a liberar por una cuestión de que... Sí, pago. No me importa. Por una cuestión de que lo tengo que hacer ya y no me queda en espacio. Bueno, contratamos a este chico y ya estamos, ¿eh? Perfecto. Ahora sí. Vamos a avanzar y ya vamos a ir a nuestro siguiente partido, chicos. Fue el último periodo de transferencia, así que a partir de ahora vamos a poder jugar más partidos. Que es la idea. Avanzar el tiempo. Siguiente. Perfecto. Quizá a partir de ahora empiece a jugar 5 minutos. Vamos a ir viendo. A ver, ¿tenemos algún jugador? No. No hay ningún no del Lille. Bien. Pero mirá lo apellido que tiene. Mainan aumentó. Dios. ¿Por qué no ponen un apellido fácil? Soto. Pérez. No sé. Bueno, jugamos con el stack Troyes. 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 Trae. Troyes. Qué sé yo cómo se pronuncia. Se rompieron las negociaciones por Enxiamma y Anderpreira. Perfecto. Bueno. Avanzamos, chicos. Vamos a ir al partido de hoy. A ver si podemos conseguir una nueva victoria. Y en este caso seguir trepando en la tabla de posiciones. Recuerden que nuestro objetivo es quedar entre los nueve primeros. A ver. Lo tengo a Benciá. Obviamente que está bien. Pogolet. Bien. El banco suplente está bien. El resto de los jugadores los voy a usar seguramente cuando se me lesione alguno. No lo hago en lluvia. Al azar. Eso me voy a decir yo también. Que deje. Acá puedo poner al azar. Sí. Al azar. Perfecto. Está todo. Bueno. Empezar el partido. Que toque lo que toque. Toca lluvia, nieve, viento, lo que sea. A ver si podemos ganar este partido. Por lo menos jugar bien. Encima. Lo que me está pasando es que estoy jugando bastante online. Y me estoy acostumbrando al formato del juego del online. Recuerden que el online no es que tarde un poquito más. Sino que es distinto. El tiempo de respuesta y eso. Y me estoy acostumbrando. Y cuando intento jugar sin el online. Me cuesta a veces. Entonces. Nada. No es que esté llorando. No estoy llorando. Simplemente estoy diciendo eso. Que es una realidad. Bueno. Vamos a salir. Que esta tarde. Cueste lo que cueste. Vamos muchachos. Y de a poquito también. Estoy aprendiendo a marcar. Bueno. A ver si Blandi. Nuestro capitán. Le empieza a romper. Sería un poquito la idea. Vamos a marcar. Vale. Upa. Pelotazo largo. Hacia el banderín del córner. Bien. Cortito. Vamos allá. Vamos allá. ¿Dónde está? Juega corto. Aparte recuerden que recién el equipo se está formando. Por eso el espíritu. Va creciendo de a poquito. Es una realidad. Ahí. Ahí no sabía si encarar. Vamos a marcar. Bueno. Vale. No importa. No importa. Bueno. Bueno. No. 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 No está el gol. Uy. Allá. Cómo me cuesta marcar. Es increíble. Dale. El Gassi. El Gassi. Va Blandi. Ay. Te adivinaron Blandi. Te adivinaron. Está bien. Está bien. Uy. Me pasó. Buena marca. Le ganas. Le ganas. Bien. Le ganas. No. 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 Decí que son horribles. ¿Cómo el arquero va a hacer eso? Pero quiero. Quiero jugar con el central. ¿Por qué se la da al rival ahí? No. Decí que son malísimos los otros. Por favor. Mirá que yo confío en vos. Arquerito. Pero. Si vas a atajar así. Y vas a hacer esos pases. ¿Por qué no patean? Porque no me dejan llegar los otros. ¿Qué querés que hagan? Allá. No. Larga Blandi. Larga. Tranquilo. Listo. Arquero. No. No. Es para un show esto. No. Mi arquero es impresentable. ¿Qué le pasa a mi arquero? No puede ser. ¿Estará con la barrita para abajo? ¿Qué hizo ahí? Está para el show del Blue, pero el arquero mío. No. No, pero. ¿Yo tengo una mala leche con los arqueros? Tengo a Sommer en el mal club. Que es el hijo de batalla. Y ahora, bueno. Este. Creo que es el. El que lo entrena a batalla. Nada. No. Impresentable. No puede ser. No puede ser que sean tan malos mis arqueros. No entiendo. Ahí va. Ahí va. Qué patadita. Ojo con este tiro libre, eh. Nah, nada. Qué tranquilizar. Es tarjeta. La verni. Es tarjeta. Parece Cubero. Mirá. Me da patada que me dio. Bueno. Ojo. Con este tiro libre, muchachos. Meteo fe. Pero nunca se sabe. Le pegó. Puede ser. Ay. Se me va muy alto. Bien. Bien, bien, bien. Ya de a poquito le voy a agarrar la mano al tiro libre. Me va a llevar tiempo. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Tengo que entenderlo. Tranquilo, eh. Arriba. Vamos. Bien. Ahora sí. Vaya. Va por afuera. Intercepta justo ese balón. Pero por afuera. Por afuera, hermanito. Vamos. No. Nah, son horribles. Horribles. Me tocó un equipo que no juega nada. Porque si no tendría que estar perdiendo 4 a 0, más o menos. Vamos. Vamos, muchachos. Tiki, tiki. Dale. Tiki, tiki. Vamos. Ahí va. Vamos. Ahí va. Sigo. Va por afuera. Me gusta, me gusta. Dale. Ahí va Blondie. Me gusta. Ay, pensé que sabía Blondie. Está bien, está bien. No pateamos el arco, chicos. Pero me cuesta llegar. Es una realidad. Quieren tratar de llegar con profundidad. No es tan fácil. No es tan fácil. Un poquito de paciencia nomás. Paso horrible. Muy atento para cortar. Últimos 5 minutos de este primer tiempo. Se iba a marcar en este P. Se ha puesto tan difícil. Lindo pelotazo. Largo por afuera. Gran pase al vacío. ¿Qué hacen mis jugadores? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No. Impresentables. Impresentable. Impresentable mis jugadores. Mirá que cabeceo todo, pero no, no. No hay caso. Impresentable, la verdad. Este partido me merezco perder. Mal, mal. Vamos, eh. Ay, Dios. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Yo sé que ya van a empezar a comentar. Nico, estás jugando mal, qué sé yo. No es fácil. Aunque la diferencia sea mínima, está perdiendo justificadamente. No es fácil. Bien. Ganaste una de cabeza, bien. Sí, sí, falta, falta. Vamos. Ojo que no sé si no cambie la formación, eh. Puede ser. Por ahí para el próximo partido, vamos a ver. Ahí está. No me quedaba para patiar el arco. Dale, dale, dale. Vamos. Ah, sí. No la puedo ni robar la pelota. Tiene la pelota por el sector izquierdo. Eh, me pasan como parado, vamos a ver. Buah. ¿Qué querías inventar ya? Tuve nada más que ahora con Blandi, pero no pude tirar al centro. Vamos, vamos. El fastidio que debe tener este muchacho. Antes de que llegue la pelota ya tiene un hombre permanentemente encima. Era inevitable. La pelota siempre pasa por él. Ay, qué poquito. Se destruye y la hace circular. Anulándolo. No estaba mal. Uy, ahora para sacársela. Diez años. ¿Qué te pareció? Me parece que el resultado es justo por el momento. Sí, sí. Es justo, es justo. Es justo porque estoy jugando mal. Y el rival está jugando bien. Bueno. Vamos a poner la vencida. A ver si cambia un poquito. Está bien, Blandi. No es la culpa tuya. Se están preparando los suplentes. Me parece que se viene un cambio. La culpa es mía, vamos. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizás para romper la defensa por los costados. O para aprovechar alguna contra. Ay. Sigue avanzando a pesar de la marca. La juega bien hacia adelante. Vamos. No es del Barcelona. Dale. Vamos. No, pero pica. ¿Por qué eso? Frena. Dale. 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 Qué buena pelota. La agarró genial. Arriba. Ay, qué lástima. Qué mala suerte que tengo. Qué mala suerte. Estaba bien. Estaba bien. Si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más. Exacto. Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivos. Y está listo para ingresar al campo. Se viene la variante. Dieño para sacársela. Se viene el centro. Bien arquero. La saca con los puños. Ah, pues se chocan entre mis compañeros. Ya es una cosa que... En estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posición. Sí, es verdad. Pero bueno. Cuesta, cuesta. Ay. No me pierdas. El casi. Ahí va. Gran paz a través de la defensa. Ay, qué centro horrible. Tiraste. Si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Arriba. Bien. Dale Bernard. Me da bronca porque le hago el pase al de abajo y se la tira al delantero. Poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. A ver si tengo una más y me dejan. Nah, ya está. Nah, son horribiles mi jugador. Horribles mis jugadores. Horribles. Bueno chicos. Una nueva derrota. La verdad que no me salió nada. No me salió nada y bueno. Ellos convirtieron en una que tuvieron ahí clarita. Tuvieron más chance. Realmente podrían hacer un partido por 3 a 0. Pero no pasa nada a no desmotivarse. Que estamos 10. Estamos a un puesto todavía del objetivo. Así que no hay que desmotivarse chicos. Ya se nos va a dar la victoria. Además recuerden que no estoy jugando para salir campeón. Sino que estoy jugando para entrar entre los primeros 9. Que es el objetivo. No me interesa quedar 3 a 0, 4 o segundo. Hay partidos que voy a ganar, voy a perder. Me va a costar pero tengo que seguir en este camino. Bueno, es todo el jugador. A ver. Ah, para la selección. Perfecto. Avanzamos el tiempo. Si seguimos. Me da bronca porque a veces quiero hacer cosas que los jugadores no las hacen. Y me da bronca. Porque yo cuando juego mal lo reconozco. Que hago las cosas mal y que no me salen. Pero también a veces los jugadores no me ayudan mucho. Porque ahí quiero hacer pase. El arquero, o sea, quiero pasar al defensor y se la tira al 9. Entonces cuando pasan esas cosas, no tengo chance. Seleccionar a mis jugadores favoritos. Le voy a poner al arquero. Pero creo que mi jugador favorito es Bernard. Fue el único que hizo bola hasta ahora. Y está jugando bastante, bastante bien. Bueno, seguimos. Sí, Bernard va a ser mi jugador favorito. Vamos a darle una chance más. Vamos a probar con el 9 que traje de la filial. Porque yo con los pibes tengo suerte a veces. Y se me da. Vamos a dejarlo hablando en el banco. La presentación de Bernard. 600 puntos. Perfecto. Qué presentación, ¿eh? Crack. Perfecto. Vamos a probar con el pibes de la filial. Seguramente jugamos de local ahora. Vamos a ir al siguiente. A ver contra quién jugamos porque no vi. Contra el Nante. Otra vez de visitante. Bueno. Encima me meten partido de visitante que eso no hace más, pero más difícil. Bueno, vamos a ponerlo por Vencia. O Vencia, no sé cómo es. Ponerlo por Blandi. Eh, M.O. Yo traje un M.O. Sí. Traje a Ounas. Vamos a dejarlo. Ahí está en el banco. Los extremos están bien. Medio campo está bien. Tiago lo voy a dejar. Bueno, ahí está bien. Seguimos lo mismo, ¿no? Ah. Al azar. Y al azar. Perfecto. El kit está bien. Vamos a jugar. Vamos a cambiar de camiseta. A ver si tenemos un poquito de suerte. Ahí está. No, con eso se distingue. Chicos. Segundo partido del gameplay y último partido del gameplay. A ver si en este podemos conseguir la victoria. Conseguir algún golcito. No va a costar esta Liga Master. Arranca o no arranca. Ahí vamos. Con lluvia. Bueno, interesante. Y aclaro una cosa. Con respecto a los comentarios. Hay comentarios que me importan. Y los comentarios que no me importan. Como por ejemplo que me dicen que lloro mucho. Que se yo. No le doy importancia. No importa. Pero cuestiones. Las cosas que voy diciendo son cosas que me van pasando. No es que lo digo para llorar o para decir que no gano por esto. Son cosas que me pasan y es la realidad. Juego mal y a su vez no me ayudan los jugadores. Y además. Otra cosa que por ahí me dicen que corte los videos. No lo voy a cortar porque. Desde que arranqué. Dejo los partidos completos. Si no le gustan. Lo entiendo. Pero. Hay muchos que le gustan que juegue partido completo. Porque en mi parecer. Y lo que yo siento es que si lo corto. Pierdo un poquito. La gracia de saber que va a pasar. Así que nada. Me gusta hacerlo así. Bueno, vamos. Vamos a concentrarnos. Me gusta acá. Buena. Vamos. Dale, Bernal. Escribe un favorito, Bernal. Y la perdés. Bien, Bernal. Ahora sí. Bueno. Bien, el pibe. Bien, bien. Está bien, pibe. Guarda. Bien. Otra vez. Muy buena. Dale, pibe. Dale, Bernal. Malo el pase. Malo el pase. Un poquito más largo tendría que haber sido. Vamos. Llega el burro. Arriba. Bien. A ver si podemos llegar ahora. Siga, siga. Uh. Sería bueno que alguno de los dos... Está bien, mire. Está bien, está bien. Fue un buen intento. Bien, vale, vale, vale. Buen tiro. Pasó algo lejos, ¿no? Uno se deja llevar por la emoción y por las ganas. Está bien que no es un Zlatan pateando, pero había que patear al arco. Está bien, está bien. No pasó lejos. Bueno, primera llegada. 17 minutos. Otra cosa que agregaron nueva. Que van viendo cuando no está el balón en juego. Va pasando de a segundos el tiempo. Está bueno. Antes estaba totalmente estático. Ahora por lo menos se mueve. Muy lejos. Pero bueno, ya estoy empezando a patear, por lo menos. Dale con esta, dale con esta. Dale. Arriba. Urra. ¡Cállate! Bien. Bien anticipando, bien. Tranquilo. Ahí va, ahí va. Toque equipo, toque. Eso. Eso. Ahí va. Ay, no llega nadie. Toca acá. Muy buena. Ay. No, rebotó justo. Qué lástima, Bernal. Bien, corre, corre. Qué lástima, Bernal. No te la puedo creer. Justo rebotó, mirá. Ahí rebota en el defensor. Y ahí no llegó Bernal. Y eso que apreté el cabezazo. ¿Quién le pega ahí? Bernal. Ok. Vamos al área chica. Todos, dale. Cortita. Sigue abriendo. No me dejan entrar por ningún lado. No, no, no. Qué lástima. Mirá vos, era un golazo. Está bien que había que patear después, pero... Sí, sí. Vamos. Busca el delantero. A ver si lo encuentra. ¿Qué? ¿Cómo te presionan? No, no me dejan... Prácticamente me dejan hacer nada. Guarda. Esto sigue empatado, amigos del fútbol, lamentablemente. Esto está 0-0. No será difícil marcar ahora. La juega larga, cerquita del córner. Lindos en tremendo impacto para la cabeza. No, me cuesta mucho marcar. No debió haber sido nada fácil para el arquero. Tranquilo, vamos, vamos. Bueno. Bien, tío. Lo vuelves a la... Dale, no. Ay, justo me marca. Una clarita, no me deja. Oh, y ahora. No se la puede sacar. Es increíble. Bueno, chicos, otro 0-0. Primer tiempo, eh. Pero bueno, a este partido llegamos un poquito más. A ver si se le dan el segundo tiempo. Vamos. Igual voy a decir que me encanta P2018, eh. Me va a llevar tiempo. Pero hasta el momento me encanta. Sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está 0-0. Miro el reloj y marca. Que ya se está jugando la segunda parte. Buena. Dale. No, no, no. Estuvo en un nivel muy alto durante el primer partido. Me equivoco, me equivoco yo. Tuvo la pelota. Tuvo posibilidades claras de gol. Bien. Y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Upa. Y si no lo consigue rápido, la presión... No, no. Códrome la falta. Ahora, si mantiene su... Que me cobre la falta. Había sido falta antes. Vamos. En mis planes estaba. Dale. No, no digas pabada. No estaba para cualquier arroja. Vamos. Me equivoco, me equivoco con las decisiones. La última línea tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto, ¿no le convendría achicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más. El que no arriesga no gana, Diego. El que no arriesga no gana. Sí, la verdad, pero... Todo depende de la concentración de los defensores. Y a veces ni eso es suficiente. Dale, mira vos, iba al pase justo ahí. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. La juega en profundo por afuera. Bueno. Bien ganada. Vamos. ¡Uh! Vamos a hacer un cambio. Amarilla, ¿no? Me imagino que le habrá sacado amarilla. A ver, ¿a quién podemos meter? Bueno. Buen debut del pibe, pero vamos a meter al... ¡Uy! Bernal está... Ah, no, lo están atendiendo, me parece. O está lesionado. Bueno, creo que se lesionó. Igualmente le vamos a poner a Ñan. Dale, hacemos los cambios. Gracias. Dale, dale, que falta. Puede llegar el gol. Vamos a ver quién se va. El Lille realiza dos variantes juntas. Parece que el técnico no está conforme con el funcionamiento global del equipo. Lindo pelotazo largo por afuera. Corner, vamos, vamos. A ver si es Corner. A ver si saque de arco. No, no, es Corner. ¡Ay, tiro de esquina! Que le pegue este. Para, yo mandé los centrales a cabecear. Me parece que me lo estoy matando. Y sería importante. Ah, me parecía. Claro. Vamos a esperar un cachito. Que vengan los centrales. Ay, buena, 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 buena. Vieron cómo pica con el césped húmedo y sale rapidísimo la pelota, mirá. ¿Vieron? Sale abajo. Muy bien hecho eso también. Es una mecánica nueva. No sé si la puedo robar acá. Cosa que dudo. Pero. Qué imposible. Bueno. Ahora sí. Dale. No. Ahora sí. Rebota todas, todas, todas rebotan. Dale. Guarda. ¿Qué vas, qué? ¡Ay! Es imposible. Me da bronca. ¿Cómo? ¿Cómo cuesta marcar, loco? No se la puede sacar. Dale. Dale, Blondie. ¡No! No, en serio. Estaba en offside. Un pasito. Buen intento. Los defensores estaban marcando al límite. Es una buena variante si no pueden entrar por abajo. Intenta con un pase largo. Vamos, arquerito. Dale que falta. Vamos. Vamos por la heroica, muchachos. Vamos. Vamos, vamos. Falta imaginación, idea, rebeldía. Los delanteros están siendo anulados por completo. Vamos por la heroica, muchachos. Dale, Blondie. Dale, Blondie. ¡Va! Lo que me sacó el arquero. La más clara. Mira cómo sale jugando. Mira cómo sale jugando. Maldito. Dale. No, Blondie se me fue para el otro lado encima. Bien. Dale. ¡Ay! Lateral. No se va, no se va. Bien. Un tío. Dale, rápido. ¡Vamos! Ay, casi me adivino. Vamos. Corner. Ay, Dios. Llegará en la última del gol. Estuvieron a nada de meter el gol. ¡Ay, qué caballo! Bueno, chicos. Otro 0 a 0. Como ya les dije, me va a costar Liga Master. Va a ser bastante, bastante difícil. Pero la idea es esa. La última, la última, la última, la última bola ha partido. A pesar de que no haga goles y nada, yo sé que van a empezar, que baje la dificultad, que no sé qué. Pero vamos a seguir jugando así. En algún momento se me va a dar. Hay que dejar que el equipo crezca. Estamos a... Nada, estamos ahí dentro de los nueve primeros. Hay que conseguir alguna victoria y vamos a estar un poquito mejor. Bueno, chicos. Como siempre les digo, gracias por el apoyo. A ver si tenemos acá algo más. No, nada más. Tiago Maia. Perfecto. Defensa multa 77. En el próximo partido... Ah, vamos a ver lo que se viene. Para que estén atentos. Va a ser de local. Quizá de local podamos tener una victoria. Ojalá. Perfecto. Joven Promesa. Eso es importante. Al pibe le vamos a dar chances también. Que pruebe. Sí, ya sé. Estamos 10. Estamos ahí, a un puesto. No se enoje, gerente. Vamos a ver quién nos toca, eh. Calendario. En el próximo gameplay enfrentaremos al Toulouse. Y luego al Dijon. Dos partidos de local. Ah, no. Esto es Copa Francesa, mirá. Vamos a jugar Copa Francesa. O sea, que vamos a arrancar con la Liga de Francia. Y luego vamos a jugar Copa Francesa. Y seguramente después juguemos con el Steyn Malbert. Quizá empiece a hacer los gameplays de 5 minutos. Voy a ver. Porque si me cuesta hacer goles en 7, en 5 va a ser más difícil. Lo voy a ver todavía. Pero, como siempre les digo, chicos. Gracias por su apoyo. Likeazo y nos vemos en el próximo video. Ojalá podamos ganar en el próximo video, eh. Ojalá se nos dé.